Hola bibliotecarios, bienvenidos a la biblioteca del templo Jedi como siempre y hoy voy a hacer un vídeo un poco extraño porque acaba de ser mi cumpleaños, nada, hace unos días y me han llegado unos regalitos muy chulos de Star Wars y quería compartirlo con vosotros seguramente algunos ya habéis visto las fotos que he ido poniendo en las redes sociales en las redes de la biblioteca del templo Jedi como siempre y quiero que lo veáis conmigo porque vamos a pasarlo muy bien, vamos allá con el vídeo Este ha sido un cumple muy Star Warsero y lo primero que me ha caído ha sido ¡Sí! Baby Yoda de Child, el Funko Pop, yo creo, más chulo de toda la galaxia, fijaros ¡Qué cosa más preciosa este Funko Pop! Ya así con los ojos casi se hacen irresistibles, todos los Funko Pops, da igual que sean de Star Wars o de la... de lo que sea, ¿no? Incluso los de Marvel, DC, cualquier película, pero este Funko de Yoda es la leche ¡Qué preciosidad! Además, si esto era poco, me ha caído un porco Siempre lo habría visto en las tiendas de juguetes como, pues, Toy Sanas y estas cosas cuando voy con mis peques y siempre le hemos dado al botón pero tenía unos precios, pues, brutales, ¿no? Al final, al fin y al cabo, pues, es un juguete electrónico que se mueve, que hace sonidos, etc. Así que, ¿qué voy a decir? Estoy encantadísimo Siempre había pensado que me gustaría tener uno de estos, o sea que... El muñeco está muy bien hecho Incluso el pelo, los colores, etc. Y no solo eso, sino que hace ruidos y sonidos y se mueve Vamos a ver cómo hace ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, y por último, mi mujer que me conoce perfectamente, ¿cómo no? Pues me ha hecho un pedazo de regalo De hecho, me lo dio antes de mi cumpleaños Ya habéis visto el unboxing, habéis visto la review Pero... Estoy muy orgulloso, lo tengo que enseñar Lo voy a ir a pasear por el parque Hay gente que saca a su perro Y yo voy a pasear mi edición especial de Star Wars Rebels El libro de arte de la serie de animación Pero que es una maravilla No hago más que... ¡Qué maravilla! Así que ya veis, una edición fantástica Como veis, con sonido, ruido, luces, de todo Y aparte te viene el libro Que es lo más importante, evidentemente Y una doble lámina, pues, maravillosa En una carpeta dura Que de verdad, hace una edición fantástica Que además, la voy a colocar Ya está colocada en la sección de ediciones especiales Como la de los Jedi, los Sith Caza Recompensas Bueno, pues todas esas ediciones Bueno, pues esto ha sido todo Estos han sido los regalos que me han caído por mi cumpleaños De vuestra parte Muchas gracias Y nada, espero que hayáis disfrutado de este vídeo Disfrutar de vuestros cumpleaños De vuestra familia Que es lo más importante Y de Star Wars Así que, que la lectura y la fuerza Os acompañen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!